La siguiente canción es una canción que tocaba yo con el grupo que estaba antes. Esta va dedicada a todos aquellos grupos que hay por este pueblo, por este submundo, que es venidor. Allí os va. Los concorros de los que hay de ahí. Los de ahí en la... Adorio, Adorio. Es que la portuaria, los caceleros, los enterradores, estamos aquí hoy. Tortura al nacer, tortura en tu casa, tortura en la calle, tortura en el bar, tortura en la escuela, tortura en el trabajo, tortura en los regales, tortura, tortura. Vas andando por la calle, cantando al bombar, apurando a tus últimos cenduros, poco que vaya. Vas andando por la calle, cantando al bombar. Has venido para la suerte y has tocado con la noción real. Tortura al nacer, tortura en tu casa, tortura en la calle, tortura en el bar, tortura en la escuela, tortura en el trabajo, tortura en la bebé, tortura, tortura. Paso un poco asustado, sabes que te harán. Tienes un pellejo, que sí siempre tendrán. Y su paracolmo, si te metes en el tetón. Y su paracolmo, sin identificar. Tortura, 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 tortura. ¡Tortura! 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 ¡Por vosotros!